Ellos son habitantes de una unidad habitacional, son vecinos de un hospital y se han organizado ahora para todos los días, a las 8 de la noche, reconocer el trabajo de este ejército de salud. El sol se ocultaba entre los edificios de esta unidad habitacional, la que se encuentra justo frente al hospital 20 de noviembre. Aquí, desde hace días, los vecinos se han unido para en punto de las 8 de la noche, aplaudir y dar serenata a los héroes del COVID-19. Pues ya todos empezaron a sacar su luz de su celular y hasta ahorita, que ya hasta sacan sus lásers y todo. Llegamos hasta el departamento de Azul, la autora intelectual de este homenaje, quien junto a su familia, ultimaban detalles. Probando para médicos, 8 de la noche, 8 de la noche, probando. Empezamos a ver cómo cada vez se encendían más lucecitas en las ventanas, obvio, eso nos motivó mucho a nosotros. Sí, ya estamos listos para que den las 8. Pues a las 8 es la hora de agradecer a todo el sector salud, médicos, enfermeras, administrativos, limpieza, a toda esa gente que están siendo héroes en esta epidemia. La hora llegó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡empezamos! Y con lámparas, teléfonos celulares, lásers y todo su agradecimiento, los vecinos se unieron entonando el himno a la alegría. He escuchado la canción de la alegría, el canto alegría, el que espera memoria, venía, sueña cantando un fin. ¡Vive soñando el huevo azul, de hielos, de hielos, de hielos, de hielos, de hielos acelerados! Unos aplausos para los doctores, unos aplausos para las engeneras, aplaudan fuerte vecinos, ellos nos están salvando, son nuestros héroes, aplaudan fuerte que nos escuchen. El hospital está muy muy cerca, así que sí nos tienen que escuchar. Y la emoción hace un nudo en la garganta al escuchar las notas del cielito lindo. Imágenes Alfredo Beltrán y Luis Alberto Gres, Lucero Rodríguez, Azteca Noticias. Gracias.